Hola, buenos días, hoy es un maravilloso viernes, primer viernes que tenemos del mes de octubre con mucho poder, el mes 10 maravilloso, entonces vamos a empezar a conocer todo lo del mundo de los sueños, en cuanto al mundo mágico es el mundo de los niños, acuérdense que el 31 de octubre celebramos la fiesta de los chiquitines, es la fiesta de los ángeles, de las cosas mágicas, de las hadas, de los duendes, a veces cuando estábamos pequeños soñábamos con hadas, con duendes, con la esfera mágica, con las estrellas, que teníamos poderes, que podíamos volar, crecimos y algo sucedió y cambió, el niño que tenemos dentro no puede irse, no puede dormirse, no lo podemos eliminar, tenemos derecho a seguir soñando, a seguir imaginando que nos tomamos una posición mágica, a seguir soñando que podemos hacer aparecer con nuestras manos cualquier cosa, porque eso une la fantasía y la va a unir con la realidad y va a hacer que sigamos viviendo un mundo más de experiencia y aventura, tenemos una llamada en línea, buenos días, Arelis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, gracias a Dios, acá conectadísima, como todos los días. Excelente, Arelis, muchísimas gracias, cuéntanos. Quiero preguntarle a los ángeles que me tiene para laboral, trabajo. Bueno, Arelis, pero hoy acuérdate que es todo lo de los sueños, ¿tú recuerdas el último sueño que tuviste? ¿Has soñado con algo en especial? Eso, sí, eso, pues fue un sueño muy lindo. Cuéntame. Que me soñé con nuestro señor. Sí. Que me abrazaba y yo nunca en mi vida he sentido ese amor acá en la tierra y me abrazaba y sentía ese cariño, ese afecto y que me desperdé, mejor dicho, feliz de ese cariño tan grande, ese amor tan grande que yo sentí. Ese amor que sentiste en el abrazo, ¿verdad? Sí, muy hermoso, ¿no? Bueno, Arelis, resulta que ese sueño es un sueño muy especial porque se llama transferencia de energía. Son sueños en los que vemos a seres espirituales que nos están dando abrazos, afecto, pero es muy importante que ese mismo abrazo tú empieces a darlo a las personas. Entonces, cuando alguien llegue, cuando te encuentres con cualquier persona, sin importar quién sea, abrázala con la misma forma y la intención de la energía porque recibiste un don en un sueño. Esto es una transferencia de energía, de espiritualidad, de fe, es una elevación espiritual. De pronto tú abraces a alguien que tenía un dolor y se le va a disminuir, una persona que viene triste y a partir del abrazo que tú le des se va a sentir muy diferente. Ya tienes algo dentro de ti que él te lo dio en ese momento. Es muy importante que ores y te empieces a conocer o a impregnar de los significados espirituales. Eres una mujer que ora mucho, así que a empezar a abrir los brazos y a empezar a darle mucha, mucha energía a las otras personas, pero energía espiritual, porque es una energía muy linda la que tú recibiste, está dentro de ti. Si después de ese sueño has tenido algunos dolores, es porque no estás canalizando y sacando la energía y ella se represa y empieza a generarnos dolores en la espalda, a veces en las manitos o a veces en la parte superior del cuello, o sea, como en la base donde se une la cabecita con el cuello. Si está sucediendo eso, ya es hora de empezar a abrazar a todo el mundo y vas a ver la diferencia, también a los niños, ¿no? Colocarle las manitos a los niños. En el mundo de los sueños nosotros entendemos que hay muchas cosas que nos están anticipando o dando. Por el mundo de los sueños nuestro Padre, Dios Todopoderoso, se comunica y nos dice a través de los sueños, no siempre hablándonos, que nos está dando algo, que nos está respondiendo. Todos los sueños están conectados con nosotros. A veces hay personas que ayer me decían o nos preguntaban sobre la parálisis del sueño, sobre problemas de sueño por enfermedades, hay muchas condiciones fisiológicas que pueden generar una enfermedad, pero hay ciertas posiciones que me dicen, no, no estás teniendo una parálisis de sueño, estás viviendo algo real en tu cuerpo energético. Cuando nosotros sentimos que siempre tenemos ataques psíquicos durante el sueño, cuando estamos durmiendo boca arriba, en especial, en la posición, nosotros estiraditos boca arriba, mirando hacia el techo, estamos viviendo condiciones energéticas de guerra espirituales. ¿Cómo podemos comprobarlo? Porque nos vamos a girar de lado, dormir de lado para cualquiera a los dos costados o dormir boca abajo va a evitar y va a hacer que nuestro cuerpo se cierre y que no nos ataquen. ¿Tenemos una llamadita? Buenos días. Buenos días a la Conellon Ramírez. Hola, David, ¿cómo estás? Bien, bien. Excelente, ¿cómo te ha ido? Bien, sí señora. Bueno, cuéntanos. Es que anoche tuve un sueño. Sí. Tendría saber qué significaba. Bueno, cuéntanos el sueño. Es que me soñé que iba pasando por una parte y vi unos compañeros, pero que ellos me prestaron una bola de boliche, entonces la bola de boliche no la pude recibir y se fue corriendo y se fue cuadra, como en una cuadra, bajando, bajando, bajando. Por una pendiente. Exacto, y había golpeado a alguien, pero yo el miedo de mirar que cómo lo había golpeado, entonces yo no miré ni nada, sino yo seguí así y en el transcurso del sueño apareció mi jefe de trabajo ocupando esas cuestiones, esa persona, pero no se reclamó como que la empresa, algo así. Entonces mi jefe fue el que le tocó hablar con ella y eso, y como que yo vi que mi jefe arregló todo, fue con dinero y se me hizo raro ese sueño, qué significativo sería eso. Bueno, ponle cuidado, ese es un sueño de premonición, nos está advirtiendo, es maravilloso que hayas tenido ese sueño, vas a tener mucho cuidado con las acciones de otros compañeros de trabajo, vas a estar muy atento a las cosas que estás haciendo porque te están diciendo puede existir o puede generar alguna dificultad en la parte laboral por responsabilidad de otras personas, pero que te van a relacionar y como tú vas a rechazarlo o como tú vas a decir que no, esa condición va a desencadenar un grave problema en el que puede tocarte, pero tú definitivamente te vas a apartar. Entonces, ten cuidado con las cosas, ten cuidado con las dificultades, vamos a estar muy pendientes de, uno ya sabe, una palabra que diga a alguien, una condición, una situación te va a accionar y te va a recordar estar atento, prevenido, muy cauteloso. Tenemos otro mensaje, vamos a ver qué dice el mensaje. Buenos días, para preguntarle qué es cuando uno sueña con una persona que se muere. Cuando tú sueñas que una persona muere, hay dos condiciones, una es si tú lo conoces, otra es si no lo conoces y también depende mucho de la forma como muere esta persona, si es de muerte natural o si es muerte violenta. Si la persona tú la conoces, son procesos de duelo, procesos en los cuales hay cosas, condiciones emocionales en especial que te están afectando y que tenemos que hacer un duelo y empezar a retirarlas porque sí nos están causando un deterioro en nosotros interiormente. Y cuando la muerte es violenta, cuando la muerte de esa persona que conocemos fue no de forma natural, nos está diciendo que por dificultades, por cosas externas, nosotros estamos perdiendo algo y sentimos que por otras personas nos estamos afectando. Vamos a tener mucho cuidado para dejar de prestar atención a palabras, a acciones que a veces las otras personas tienen con nosotros y puede ser que ni siquiera con intención de dañarnos, pero solamente es tener mucho cuidado, no quiere decir que un familiar se te vaya a morir. Esos son duelos iniciales y guerras internas que estamos teniendo. ¿Hay otro mensaje? Hola, es que últimamente me he soñado que pasa una situación grave a una señora que está embarazada en el día del bautizo del hijo, que es el sábado, pero es que todos estos días el sueño es repetitivo con la misma situación. ¿Qué va a pasar? ¿Un accidente de ese día? Bueno, habla sobre un incidente que le va a pasar a un menor o algo que le sucede a una mujer que está embarazada y me habla desde un día de un bautizo. Entonces, no sé si el bautizo es de otra persona y una mujer llegó a la iglesia o dónde está la mujer. Un accidente, pero no me explicas qué tipo de accidente, se resbala y se cae, ve sangre, porque los sueños son muy específicos. Les vamos a hacer algo muy general y es tener cuidado con las caídas, tener cuidado con la alimentación, estar muy atento. No quiere decir que alguien vaya a morir. La interpretación de la muerte tiene que ver más con ropa blanca, holgada, con matrimonios, casamientos, pero ciertas condiciones. En este momento tienes que tener cuidado de pronto de no resbalarte, no caerte, o algún familiar decirle que estén con mucho cuidado y no se vayan a caer. Tenemos una llamada, una llamada en línea. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Yolanda, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Excelente, ¿cómo te va? Pues bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios, cuéntanos. Cariño, es que he soñado con una amiga que hace mucho tiempo no nos hablamos, me dejó de hablar. Sí. Nos tratamos de hablar, pero en la vida real, súper, tenemos que hablar nunca más, me la extraño mucho. ¿Y qué soñaste de tu amiga? Pues, que estábamos la teja hablando y le decía yo, venga, a ver, no me contestan ni nada. Me desperté todo asustado porque la viquilla se alejaba, se alejaba, se alejaba. Bueno, Yolanda, muchas veces nosotros tenemos dificultades en la vida y se interrumpe una amistad o una relación por cosas normales que suelen suceder, pues, en la vida corriente. Cuando tú prestas mucha atención y cuando tú te abres para mejorar la relación, para que vuelva a continuar, pero definitivamente la otra persona está cerrada y la otra persona no se conecta contigo y la otra persona te huye y no quiere continuar, simplemente suelta la condición de necesidad de volver a acercarte a esta persona, debe tener alguna condición, algún resentimiento y debe tener otros antecedentes de resentimientos en su corazoncito que no le permite sobrepasar una condición. Los seres humanos son más importantes que las situaciones que nos hacen discutir con ellos. Entonces, por eso, suéltalo, órale, bendícelas y dile al Señor, acércala a mí porque soy un ser que la va a ayudar a crecer y que las dificultades del pasado no van a volver a suceder porque las dos personas tuvieron un aprendizaje. Quiero que la sueltes también de tu pensamiento, no te sugestiones el día de hoy por el sueño, pero sí mándele mucha oración y mucha visualización para verla alegre. ¿Tenemos un mensaje? Hola, buenos días. Quisiera saber qué significa un sueño. Es que hace poco soñé viendo una pelea en la casa con unos familiares y ahí veía que alguien que ya está muerta estaba ahí sentado viendo la pelea y me decía que saliera de la casa, que me fuera, que yo no tenía que estar ahí. Quisiera saber qué significa eso. Gracias. Entonces, vamos a aclarar a qué situaciones y a qué condiciones le vas a hacer caso para que estés tranquila porque eso lo estás llevando en todos los momentos y recibiste el mensaje de un ser amado que ya está en el cielo donde te dice no tienes por qué vivir una guerra interna por cosas que te están diciendo tus familiares. Entonces, a vivir en paz y tranquila porque eso te puede deteriorar tu salud. Tenemos otro mensaje. Hola, buenos días. Quisiera saber qué significa soñar con un familiar fallecido y que ella está angustiada. Gracias. Bien, cuando soñamos con seres queridos que están en el cielo, ellos se acercan a nosotros a través de los sueños para manifestarnos mensajes. La sensación de angustia y preocupación que vemos en el semblante de ellos, pero no pronuncian ninguna palabra, está relacionado con algo que te está incomodando, te está haciendo sentir intranquilo en tu corazón. Entonces, vamos a reflexionar para ver qué hace tiempo no te deja en calma, qué preguntas, qué inseguridades y qué miedos estás llevando en tu corazón a diario porque nuestro corazón es como una bombita que se infla. Si tú la llenas de piedras pesa, si la llenas de agua, te hace sentir como como emposado y estancado. Tienes que llenarla de aire, de amor. Entonces, hay que vaciarla, vaciarla todos los días para que el amor, para que la frecuencia del oxígeno te lleve alto y te mantenga con vida. Entonces, simplemente es a soltar, a mirar qué cosas tienes y qué preocupación no existe en la vida real que ya es hora de soltarla. Bueno, ¿hay otro mensajito? Buenos días, yo tuve un sueño con mi hermano que se había muerto. Mira, mira los sueños y precisamente en el mes de los ángeles. ¿Qué vamos a reflexionar de los sueños de nuestros seres queridos que ya se marcharon o que ya están con Dios? Vamos a mirar dónde fue la condición, cómo lo vimos vestido, cómo era el semblante de la cara, el genio. Si nos intentó hablar, si solamente nos miró con alegría. La misma condición del sueño nos va a transferir lo que nos quiere decir, porque ustedes me mandan fragmentos o mensajitos muy breves. Pero lo que sí es cierto es que siempre que soñamos con ellos son mensajitos que nos están trayendo. Y es muy importante que al despertarnos nos sintamos tristes, con ganas de llorar, con nostalgia. Tal vez una oración a ellos, hablarles porque ellos nos escuchan, solo el cuerpo, el estuche es el que no está, pero ellos existen. Ellos están conectados con nosotros y nos están cuidando. No los dejemos de lado y tengámoslos en nuestras oraciones. Otro mensaje. ¿Qué significa soñar con peces nadando en el cielo? Y el sueño ha sido repetido. Es un sueño muy bonito. Es igual que soñar con números en las nubes. Los peces son símbolo de provisión, alimento y abundancia. Pero acuérdense que el pescado es proteína, es sal. Entonces, es abundancia en cuanto a la parte económica, no en cuanto a la parte del amor. Cuando soñamos con líquido, con bebidas y frutos, es amor, es nuevo amor, es regeneración del amor, es encontrar mi alma gemela. Si son peces, es realización de proyectos en la parte económica. Entonces, vamos a estar muy conectados a ver qué es lo que va a empezar a suceder estos días para que esos peces se transformen en lo que nosotros necesitamos y estén ya en este mundo material. Hay otro mensajito. Buenos días, ¿qué pasa cuando uno sueña que su pareja está siendo infiel? Es un sueño que me preguntan muy a diario. Cuando soñamos que nuestra pareja está siendo infiel, puede suceder dos cosas. Nuestra represión psíquica se está manifestando como una necesidad interna por un miedo y una preocupación de que realmente esté sucediendo esa situación, porque nos sentimos inseguros frente a la pareja que tenemos, o porque hay cosas que sentimos que nos están ocultando o que estamos ocultando y que no hay una claridad, una transparencia y una comunicación total con nuestra pareja. Entonces, no te vas a poner a pensar que realmente te va a hacer infiel o te va a poner los cachos, porque entonces la vas a sincronizar, a decretar y la vas como a mandar al universo a que suceda. Vas a visualizar a tu pareja y vas a empezar a decretar todos los días que es el ser más maravilloso, más fiel, la mejor pareja del mundo, tú la amas y la ves con el amor de Dios. Vas a ver cómo las cosas cambian. Tenemos una llamadita. María, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Excelente, cuéntanos. Esto, yo me soñé esta madrugada con mi tía, la que está muerta. Sí. Y esto, me soñé con ella. ¿Qué soñaste con ella? Hablando con ella. ¿Y recuerda lo que te decía? Ella me decía que me cuidara, que cuidara a los niños, que se era feliz. Bueno, entonces mira, ellos a pesar de que en su cuerpo físico no están, su espíritu permanece intacto y completo. Y a través de los sueños, la mayoría de nuestros familiares se comunican con nosotros. Te está preguntando si tú eres feliz, si eres feliz con tu pareja, con los niños o donde estás viviendo. Ponte la manito en el corazón, mira a los niños que tienes y crees si te sientes feliz, completa y realizada. Si es así, vas a empezar a decretar todos los días que eres inmensamente feliz, sana y que tú disfrutas cada día la vida porque eres bendecida. Te está diciendo que tienes un debilitamiento en el alma, por eso te dice cuídate. Y te está haciendo reflexionar en cómo te estás sintiendo para que no debilites el sistema inmune y no llegues a tener alguna enfermedad. Una enfermedad puede ser desde un resfriado, una gripa hasta alguna dolencia en el cuerpo. Entonces a tomar el mensaje y a empezar a aplicarlo. Hay otro mensajito. Hola, siempre he tenido un sueño desde muy chica y es que yo estoy en una vía y vienen muchos autos y yo quisiera salir corriendo y no puedo. Tengo los pies pegados al piso. Este tipo de sueños o sueños en los que te persiguen y vas a salir corriendo, pero a medida que corres pareciera que tienes plomo en los zapatos. Y dar el siguiente paso es muy difícil y correr es muy difícil y lo que te persigue es muy grande o genera miedo, inseguridad. Estás estancada, totalmente bloqueada, flujo de energía muy bloqueado y si no te liberas rápidamente vas a empezar a sentir dificultades en la parte de salud y también en la parte económica. Así que hay que buscar la forma más rápida de liberarnos. Una de ellas es meter los pies en una tacita con agua, con un poquito de hielo y sal. Vas a visualizar, a respirar y esa agüita después la vamos a botar dentro del baño. Porque necesitamos sacar mucha carga de energía negativa que te está bloqueando y que te está haciendo pegar al piso. No te deja seguir tu camino. Para finalizar, la recomendación es este mes vamos a orar, vamos a recordar nuestros seres queridos que están en el cielo, que son nuestros angelitos. Vamos a estar muy cerca de Dios y vamos a siempre pensar que el mundo de los sueños es una puerta de poder que nos ayuda a conectarnos, a conocer la vida y a mejorar toda la condición que nosotros estamos hoy viviendo. Rodéense de espiritualidad, enseñen o inviten a los ángeles que entren en su vida con sus familiares y recuerden que ustedes nacieron para solucionar, para sobrepasar y para vencer cualquier obstáculo. Esto es una maravillosa experiencia que no se repite. El día de hoy viernes no va a volver a pasar, entonces vamos a saborearlo, a exprimirlo y aprovecharlo. Un abracito y los dejo con el café de la mañana. Andrés, por favor, sigues con Laurita. Un abrazo.